Hola a todos, soy Luis, soy español, vivo en Milán y hoy es 10 de marzo. Además de todo esto, soy médico y trabajo como autónomo, aquí soy cirujano. Me he decidido a hacer este vídeo porque muchos familiares, muchos amigos me están preguntando cuál es la situación en Milán y como cuando ves las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, creo que a lo mejor os puedo ayudar un poquito. Esta situación del coronavirus en Italia, como sabéis, empezó el 21 de marzo, hace 18 días, no hace dos años, no hace tres años, solamente 18 días. El primer caso fue un chico de 38 años, completamente sano, que todavía hoy está en UCI con un tubo, con un respirador. Ayer por fin empezó a respirar solo, al menos una noticia buena. Está pasando en España, por lo que estoy viendo, lo mismo que pasó en Italia hace 15 días, hace 18 días, que al principio fue mucho un tema político, de todos que se echan las culpas de todo, los partidos políticos, de los presidentes, presidentes de regiones, alcaldes, etcétera, etcétera. Y se fijaron un poco en el problema médico. Ahora por fin todo se está concentrando. Os explico qué pasa exactamente. Estamos dentro de casa, no podemos salir, están cerrando todas las actividades comerciales, seguramente cierren absolutamente todo, se quedarán abiertas solamente supermercados y farmacias. Y nada, lo tenemos que aceptar. Es un sentido cívico y lo tenemos que aceptar. ¿Y por qué lo tenemos que aceptar? Y ahora os hablo un poco como médico. Bueno, pues se nos dijo que era solamente una gripe, una gripe que se pasaba como si nada, y que había gente que le iba a afectar un poquito más. Y es verdad, el 80% lo pasa como una gripe y no pasa nada. Estás en casa y no pasa nada. Pero el problema de esta gripe es que se contagia mucho. Y que además, contagiándose mucho, en vez de suceder como sucede con la gripe normal, que es desde octubre hasta febrero, resulta que viene toda a golpe. Entonces, viniendo toda de golpe, ¿qué está sucediendo? Pues que los hospitales se están saturando. Y no es que se están saturando en urgencias porque tengo dos mocos. Se están saturando porque hay muchísima gente ingresada y porque hay muchísima gente en UCI. Entonces, para que lo entendáis, Lombardía, la región donde está Milán, es la región donde el Sistema Nacional de Salud es uno de los más fuertes. Aquí están las competencias para las regiones y este es uno de los mejores sistemas de salud que existen. Bueno, pues está colapsado. Hay muchísimos pacientes en UCI, no dan abasto los médicos, no dan abasto las enfermeras, no hay más respiradores. Entonces, imaginaros todo un hospital con gente intubada. Entonces, el real problema que está habiendo es que yo me infecte de coronavirus, no pasa nada porque yo a lo mejor lo paso como una gripe y basta. El problema es que si yo, que me muevo en moto, por ejemplo, ahora salgo a la calle y cojo mi moto y me pego un castañazo, me tienen que llevar al hospital, los hospitales están colapsados. No hay médicos, no hay enfermeras. Entonces, yo llego a urgencias y no hay ninguno, ¿vale? Y esto no es por ser catastrofista, esto está sucediendo y puede suceder en España. Entonces, si a mí encima me tienen que operar de urgencia, si me tienen que llevar a la UCI, no hay UCI, no hay respiradores. En UCI hay gente muy mayorcita que están ingresados por el coronavirus, pero es que por el coronavirus también hay gente joven, gente joven que lleva más de 15 días intubados y con unos prognósticos malísimos, pésimos. Entonces, ¿qué se nos ha pedido? Que nos quedemos en casa. ¿Por qué? Porque es una gripe, es como si fuese una gripe donde tú te contagias por los moquitos, tocándote, etcétera. Los niños son vector de contagio, personas asintomáticas son vector de contagio, lo pueden contagiar. Entonces, la única forma que tenemos es estar en casa. No depende de políticos, como está sucediendo en España, que ahora todo está politizado. No depende de nadie, depende de nosotros, es un sentido cívico. Nos quedamos en casa, yo soy autónomo, soy médico, estaréis pensando, podrías ir al hospital a ayudar, pero es que no es mi campo, yo soy cirujano, no puedo estar con un respirador que no sé cómo funciona y seguramente doy más fastidio que realmente soluciono. Entonces, mi mensaje es eso, limitad, por favor, en España la vida social, ir bajando los contactos, estar en casa el máximo posible, se puede estar, lees, escribes, ves la tele, haces la compra online o vas al supermercado, compras y te vuelves a casa, pero estar en casa. Es una emergencia sanitaria. No es solamente el coronavirus, es que el coronavirus está bloqueando los hospitales. Aquí no hay UCI, no hay reanimaciones, está todo bloqueado y al final tendrán que elegir quién muere y quién se queda con vida. No es por exagerar, pero eso es la realidad. No pasa nada por estar en casa. Prefiero estar en casa aburrido a estar en un hospital intubado. Y os lo aseguro, ¿vale? No quiero ser catastrofista. Mi mensaje, no deis vueltas a la política. Centraros en el problema de salud, que nosotros lo podemos solucionar. Gracias.